muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo bien estamos otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy nos toca hacer el evento o nos va a tocar el día lunes hoy es día sábado estoy grabando dentro unos dos días aproximadamente nos va a tocar el evento sabiduría desbordante para aquellos que nunca han hecho este evento o lo planean hacer no saben que se hace en este evento pues básicamente vamos a poder ingresar a los diferentes dominios vale los diferentes dominios por día estos que están aquí vale donde nosotros vamos a poder obtener pues básicamente los materiales dependiendo nivel que tengamos por dos es decir vamos a poder gastar 40 puntos de resinita vale y nos van a dar perdón 20 puntos de resignita y nos van a dar el doble de materiales vale ya sean los de en este caso y la suma o ya sea lo que estén en las otras regiones como podemos ver cuáles son los que se van a liberar ese día aquí en el manual del viajero aparecen todos los dominios vale donde nosotros vamos a poder sacar pues básicamente básicamente esos materiales vale aquí tenemos donde está acá está me parece que están abajo o me equivoqué de dominios no creo que son estos acá vale aquí están donde vamos a poder los materiales están acá abajo perdón aquí vale donde está el cañón olvidado la mansión talla por aquí donde van a estar los otros está estupadida que básicamente creo que este es el de sumeru vale que son los tres que nosotros vamos a poder cuatro con él obviamente me falta por aquí el de acá está me falta el de y la suma que aquí está que son estos cuatro básicamente el pico de esta la mansión el cañón del olvido y el que está aquí básicamente al adicto de monstack vale de ahí tenemos la mansión taisha vale que es esta que está aquí que es la de para personajes de y yo tenemos por aquí también navaquito la de inazuma está básicamente aquí en esta parte al adicto de la ciudad de inazuma y tenemos obviamente que ya les acabo de mencionar que es el de sumero que es este que está aquí vale que para básicamente mejorar los personajes bien datos relevantes que usted debe tener en cuenta para poder sacar el mayor potencial es necesita saber qué día va a poder liberarse cada uno de los materiales recordando que el domingo siempre es donde se liberan todos pero no sé exactamente dependiendo los días que maneje el evento vamos a ver qué día maneja el evento ahora aquí vamos a poder básicamente ver hasta dónde va a llegar el evento va a durar del día 15 a las 3 de la mañana obviamente hasta el día 22 o sea que vamos a tener aproximadamente del 15 vamos a tener una semana o sea que va a llegar también el domingo porque les menciono esta parte porque obviamente los requisitos haber liberado los dominios obviamente y obviamente se va a poder hacer tres veces al día esto también se me estaba olvidando otro detalle que quiero aclarar es que usted debe saber vale cómo poder encontrar y qué día va a salir para que usted se programe esa resina vale en teoría tendría que guardar 60 resina para cada uno de esos dominios vale o lo que usted vaya a hacer donde podemos saber qué personajes tenemos y queremos subir o podemos sacarle a futuro estas mejoras vale vamos a usarlo en genshin si no me recuerden con impact vale aquí en este apartado ustedes van a poder venir y poder checar los materiales obviamente aquí aparece en inglés lo cambiamos español vale y nos vamos a venir a esta parte donde dice aquí vale aquí podemos ver cuándo y en qué día por ejemplo se liberan qué personajes o qué libros personas funcionan para que el personaje por ejemplo en mi caso vale para el lunes supongamos que yo quiero subir a cabello que es el que está de moda ahorita quiero subir a cabello y sacar sus libritos de talento vale por ejemplo él maneja esta plantita aquí obviamente me menciona qué días viene si yo no lo sé porque no quiero entrar a juego porque quiero verlo desde mi celular bueno dentro la página que se llama game jing honey hunter vengo a esta parte de aquí busco donde se encuentre mi amiguito cabe que por aquí debe estar debe ser miércoles si no mal recuerdo y debería aparecer cabe por aquí pero no está porque no está donde está cabe bueno ponemos aquí a los personajes vamos a buscarlo bueno 3.7 no personajes no este es el 3.6 venimos aquí a la parte de personajes venimos y buscamos por ejemplo acá ve dónde está el señorito cabe debe estar al final de toda la lista supongo acá está cabe vamos a darle a cabe venimos aquí abajo aquí viene en su material para mejorarlo aquí deben de estar abajito sus libros aquí está le damos al libro vale y nos dice o nos debe decir cuándo deberían aparecer más o menos vale guía del ingenio que sería debe ser este mismo debe aparecer en un día exacto vale a ver como podemos verlo bueno de todos modos ya sabemos que la guía del ingenio vamos nuevamente a esta parte de arriba vamos a darle donde aparece la pantalla de la casita vamos a buscar la guía del ingenio que debería estar por aquí donde está la guía del ingenio vamos a ver que sería esta de aquí vale que no aparece no nos está es aquí aquí está cabe ya lo encontramos aquí está miren aquí aparece en este día así que gracias que todo por el martes porque me estoy leyendo por el chat digo entonces así usted lo puede encontrar y puede programarse revisando qué personajes en esta próxima semana puede usted subir y obviamente programarse para sacar esos materiales si yo le falta materiales para un personaje que no ha subido pues bueno ahí se puede programar y ganar el doble de materiales así que nada chicos espero les haya servido esta información perdón si me he equivocado un poco he buscado la información así de la de la nada pero realmente me interesaba compartirlo con ustedes así que nada yo soy mi me despido no sé antes decirles saquen todos sus materiales prepárense para obtenerlos y nos vemos en la próxima bye